A lo largo de la historia, los seres humanos hemos ido evolucionando y hemos intentado construir un mundo mejor. Para lograrlo, hemos tenido que enfrentarnos y seguimos haciéndolo a todo tipo de dificultades. Sea el problema que sea, tratamos de superarlo con todas nuestras ganas y con todo nuestro esfuerzo. Perú. Y la muerte. La muerte ha estado siempre presente en nuestro mundo y es uno de los pocos problemas imposibles de resolver. Por esta razón, lo que queremos es aprovechar el tiempo que tenemos de vida al máximo y ser feliz. Pero, ¿cómo hacerlo? Nuestra respuesta es muy sencilla. Tener salud, dinero y amor. ¿Quién no necesita querer y sentirse querido? Nosotros conseguiremos, por una parte, que te quieras más a ti mismo. A todos nos gusta vernos al espejo y sentirnos felices con nuestro cuerpo. Y por otra parte, si colaboras con nosotros, podremos ayudarte a sentirte realizado con tu trabajo, a quererlo y a sentirte orgulloso de ti mismo por ayudar a los demás. Y por tanto, te sentirás querido por todas esas personas. En Greenland, tenemos claro que el dinero no es lo que nos da la felicidad, pero eso no quita que lo necesitemos para vivir. Comprar en Greenland no es comprar por comprar, es invertir en ti y en tu salud. Nuestra principal preocupación es tu bienestar. La hipoteca, los impuestos, los hijos, la comida, todo nos supone gastar, gastar y gastar. Por eso, te aseguramos que si trabajas con nosotros, tendrás tus necesidades más que cubiertas. Este es nuestro punto fuerte. Disfrutar de una buena salud es algo fundamental para ser capaces de aprovechar nuestra vida. Greenland es una inversión en la que, en lugar de ganar dinero, ganas salud y calidad de vida. Todo esto es muy fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica resulta más complejo. Millones de personas sufren enfermedades relacionadas con su salud, como las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes, y esto les obliga a vivir atados a medicamentos o a los hospitales. Con una dieta además de rica y saludable, podrían evitarse esos problemas. Greenland ofrece un servicio tan atractivo como el de la comida rápida, pero con una gran innovación, la comida ecológica. Gracias a ella, podremos ayudar a los clientes a mejorar su salud y aumentar su calidad de vida. Parte de nuestro equipo estará formado por personas con discapacidades físicas o mentales. Estos nos ayudarán a cumplir nuestra labor social y, a su vez, les ayudaremos a ellos dándoles una segunda oportunidad en su vida. También contaremos con un servicio de reparto domicilio, una página web, un montón de sugerencias y muchos servicios más. Todo con el objetivo de haceros más felices. Por último, queremos recordaros que vuestra vida es la mayor empresa. Así que si queréis que funcione bien, ya sabéis en qué invertir.